La historia de Don Bosco Bienvenidos a la historia de Don Bosco. Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Ibequi, un cacerío cerca de Turín en el norte de Italia. Sus padres eran Margarita O'Quiena y Francisco Luis Bosco. Juan vivía con ellos, su abuela y sus hermanos, Antonio y José. Su papá murió cuando Juan tenía apenas dos años de edad. Su mamá, Margarita, le enseñó a rezar y lo preparó para los sacramentos. Le transmitió la fe en un dios a quien seguir y amar. La gran herencia de su madre pobre fue la riqueza de la fe. A los nueve años tuvo un sueño que le impactó y no terminó de comprender. Al contárselo a su madre ella le dijo, Quizás algún día sea sacerdote. Eran años de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba la pobreza. Pero Juan quiere estudiar. Su hermano mayor, Antonio, no está de acuerdo. Piensa que debe trabajar para ayudar a mantener a la familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Quieri donde continúa sus estudios y se desempeña en distintos oficios para pagar sus gastos. También aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre, la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Su madre le dice, Prefiero tener un pobre campesino que un hijo sacerdote que descuida sus deberes. Y lo encomienda a la Virgen. Allí vive seis años. Después de mucho esfuerzo, en 1841, es consagrado sacerdote. Al salir del seminario, conocerá a un gran amigo, el sacerdote José Cafaso. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos encerrados. Ahí se pregunta, ¿qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Son años de revolución industrial en Italia. Miles de jóvenes son atraídos a la ciudad. Viven hacinados, con hambre y lejos de su familia. Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad y les ofrece un lugar donde jugar, rezar y estudiar. Comienza así el oratorio, que luego de pasar por diferentes lugares, se establece en el barrio de Valdoco. Don Bosco observa que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. Abre una escuela en el oratorio y también una casa anexa donde pudieran dormir. El oratorio se transforma en casa, escuela, patio y parroquia para los chicos. Una verdadera familia. A los 50 años, llama a algunos de sus primeros muchachos y les propone un desafío. Ser salesianos. El oratorio da lugar a la congregación salesiana. Mientras tanto, la joven María Mazzarello realizaba con las chicas del pueblo de Mornés una obra similar a la que Don Bosco realizaba con los muchachos. Les propone a ella y a otras jóvenes hacerse religiosas. Así, nacen las hijas de María Auxiliadora. Desde chico, su madre le transmitió la fe por la Virgen María. Al ver las situaciones dolorosas que vivían los jóvenes de Turín, Don Bosco les regaló la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los Tiempos Difíciles, para que en ella encuentren refugio. Don Bosco comienza a pensar que no solo los jóvenes de Italia necesitaban su ayuda, sino también los de todo el mundo. En 1875 parte la primera expedición misionera. El destino, Argentina. Los salesianos llegan a Buenos Aires y desde allí se extenderán a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia. Don Bosco pensaba que además de hacer el bien, había que comunicarlo y que el libro también ayudaba en la educación de los chicos. Por ese motivo publicó más de 400 libros, revistas y periódicos. Y para difundir las secciones de los misioneros y unir a todos los que se iban sumando a su obra, funda en 1877 el Boletín Salesiano. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco parte al encuentro con el padre. A su muerte, más de mil salesianos vivían en 57 casas, distribuidas en 8 países. El primero de abril de 1934, el Papa Pío X lo declara santo. Tan popular fue su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que fueron muchos los que decidieron continuar con su obra. Actualmente la familia salesiana se encuentra presente en escuelas, templos y centros juveniles de más de 130 países. Por ello, millones de niños y jóvenes no dudarían en responder que aún hoy, Don Bosco vive entre nosotros. Hijo mío, lo que te aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, se encuentra en las manos de Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se atorbe tu corazón, no se atorbe tu corazón. ¿Acaso no estoy aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Hijo mío, lo que te aflige y asusta, se encuentra en las manos de Dios, nada es imposible para nuestro Dios. Hijo mío, no temas ninguna angustia, no se atorbe tu corazón, no se atorbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi manto y hacia mi hijo te llevaré. Déjame ser tu madre, déjame a Jesús llevarte, déjame ser tu madre. Déjame consolarte, déjame a Jesús llevarte, Déjame ser tu madre. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Bajo mi manto y en mi regazo te cuidaré. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi manto y hacia mi hijo te llevaré. ¿Sabes quién fue San Juan Bosco? Su nombre completo era Juan Melchor Bosco Oquiena. Nació en el pueblo de Ibequi, región de magníficos vinos al norte de Italia, el 16 de agosto de 1815. En esta humilde casa vivió una infancia con muchas limitaciones que le ayudaron a comprender a los más necesitados. Su padre murió cuando él apenas tenía dos años, pero su mamá, analfabeta y muy pobre, le dio ejemplo de fortaleza y caridad porque no solo lo cuidó a él y a su hermano José, también cuidó a su suegra paralítica y a un hermanazo de Juan Bosco, hijo de un primer matrimonio de su esposo. Aunque él deseaba estudiar, tuvo que aprender a leer con un tío campesino, porque donde vivía no había escuela. Nunca supo lo que era comprar libros nuevos o estrenar ropa. A los 13 años dejó la casa paterna. Buenas noches, bienvenidos otra vez a Ordis para comenzar las oraciones en vivo, este momento que se llama el Rosario Juvenil. Así que los invitamos a que la Inmaculada Virgen María, Madre de la Iglesia, queremos caminar contigo al estilo de Don Bosco, encomendamos este rosario en cada una de las necesidades de cada uno de nosotros y también de todas las personas que nos puedan escuchar y a quien llegue este rosario. Y juntos decimos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa Señor haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me sé impuesta. Amén. Primer misterio, la encarnación del Señor. Inspiradora de la familia salesiana, pedimos por todos los miembros de ella, que así como tu Hijo se encarnó en tu virginal seno, nosotros encarnemos a Cristo en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, pero a nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos igual de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve María, llena y de gracia el Señor es contigo. Venta tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu bienza Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios y madre nuestra, prevea la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, santos de Dios. María, madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Oh, Jesús, perdona nuestros pecados, libradme del fuego del infierno, que iba al cielo a todas las almas, y soco especialmente a la manita de tu infinita misericordia. Amén. María, auxiliadora de los cristianos. Rueda por nosotros. Amén. Segundo misterio, la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Tú que fuiste la maestra de Don Bosco, permite que a ejemplo tuyo podamos ir al encuentro de los más necesitados y abandonados, especialmente los jóvenes de tu hijo redimido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, auxilio de los cristianos. Amén. 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 Tercer misterio, el nacimiento del Señor en el portal de Belén. Inmaculada Virgen Auxiliadora, arregla nuestro corazón así como lo hiciste en esta gruta en Belén, a fin de que limpio y glorioso podamos esperar a Cristo en cada joven que Don Bosco con su espíritu nos ha podido acoger. Amén. 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 hoy nuestro pan de cada día y perdonar nuestras ofensas como también nosotros perdonarnos a los que nos detenemos, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de malignos también Dios te salve María, llena herida y de gracia el Señor es contigo venita tú eres ante todas las mujeres ven tos al fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena herida y de gracia el Señor es contigo venita tú eres ante todas las mujeres y ven tos al fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena herida y de gracia el Señor es contigo venita tú eres ante todas las mujeres y ven tos al fruto de tu vientre de Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Vente a tu eres entre todas las mujeres y ventosa el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo vente a tu eres, santo a todas las mujeres, y ventosa al fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo vente a tu eres, santo a todas las mujeres, y ventosa al fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Venta tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Venta tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venta tu eres, santa todas las mujeres, y ventosa el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Venta tu eres, santa todas las mujeres, y ventosa el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampera nuestra Señora. Oh Jesús mío, perdónanos tus pecados, y llébranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las demás necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. María, auxilia de los cristianos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio. La presentación del niño Jesús en el templo. De devoción predilecta en la casa de mamá Margarita, permite que todos nosotros, como tus hijos, seamos obedientes y fieles seguidores del plan guiado por Dios en el carisma de Don Bosco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte Amparanos, la Enseñora Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu bonita misericordia, amén María, auxilio de los cristianos Ruega por nosotros San Juan Bosco Ruega por nosotros Quinta misterio El niño perdido ha hallado en el templo María, Virgen de los tiempos difíciles Permítenos sentir tu auxilio Y tu protección En las dificultades, ahí cuando nos sintamos Perdidos, corramos a Cobicarnos bajo tu amparo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino A este señor Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María Madre de Dios Santa María Se salve María Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llena eres de gracia El señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llénales de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llénales de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te sale María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria a Dios te sale María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdón nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas y socorra, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. María, auxilio de los cristianos. Rueda por nosotros. Por las intenciones del Santo Padre y la innecesidad de la Santa Iglesia Católica. Paz de nuestro que estás en el cielo, santificados sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre. Virgen Purísima, ante el parto. En tu mano nos encomendamos nuestra fe. Llénere de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Padre. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Padre. Virgen Purísima, ante el parto. En tu mano nos encomendamos nuestra esperanza. Llénere de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Padre. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Padre. Espíritu Santo, Virgen Purísima, ante el parto. En tu mano nos encomendamos nuestra caridad. Llénere de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recemos la salve por el fin de la pandemia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre Misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos cimiendo y llorando en este bahía de ladrinas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelva a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de esta destierra muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Alcán, defiéndonos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas de demonios. Que Dios manifieste sabiduría y su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San José, mi Padre y Señor, intercede por mí. Amén. Lo que te amparamos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las súplicas que te dirigimos a nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este mes de Don Bosco, invoquémoslo diciendo, Oh Padre y Maestro de la Juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por la salvación de nuestra Sarno, ayúdanos a buscar la salvación de la nuestra y la del prójimo. Ayúdanos a testimoniar una vida cristiana. Amar a Jesús e Eucaristía, a la Virgen Auxiliadora y al Papa. E implora a Dios por que tengamos una santa muerte y podamos hallarnos todos juntos en el cielo. Amén. Recemos un Ave María por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas que fueron devotas de San Juan Bosco. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua, la estancia de paz. Así sea. Así sea. Ah, dulce Madre, no te alejes, tu visa de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca a todos los dejes. Ya que nos protege tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a todos los que se hayan conectado en esta plataforma Ordis. Les invitamos a ver los diferentes en vivos y los diferentes planteamientos que tiene la plataforma para que sigamos comunicados. También el compartir es evangelizar. Hasta luego. Bienvenidos a la historia de Don Bosco. Juan Bosco nació el 16 de agosto de 1815 en Ibequi, un cacerío cerca de Turín en el norte de Italia. Sus padres eran Margarita O'Quiena y Francisco Luis Bosco. Juan vivía con ellos, su abuela y sus hermanos Antonio Bosco. Su papá murió cuando Juan tenía apenas dos años de edad. Su mamá, Margarita, le enseñó a rezar y lo preparó para los sacramentos. Le transmitió la fe en un dios a quien seguid y amar. La gran herencia de su madre, pobre, fue la riqueza de la fe. A los nueve años, tuvo un sueño que le impactó y no terminó de comprender. Al contárselo a su madre, ella le dijo, quizás algún día sea sacerdote. Eran años de guerra en Europa y crisis económica en Italia. La sequía en el campo aumentaba la pobreza. Pero Juan quiere estudiar. Su hermano mayor, Antonio, no está de acuerdo. Piensa que debe trabajar para ayudar a mantener a la familia. Para evitar problemas, Margarita le pide a Juan que se vaya a vivir y trabajar a la casa de otra familia. Juan se muda a la ciudad de Quieri, donde continúa sus estudios, y se desempeña en distintos oficios para pagar sus gastos. También aprendió canto, teatro, oratoria y música. Muchos compañeros lo buscaban para estudiar. Juan los ayudaba y también los juntaba para jugar y escuchar la catequesis. A ese grupo le pone un nombre, la Sociedad de la Alegría. Al terminar la escuela, Juan decide entrar al seminario. Su madre le dice, Prefiero tener un pobre campesino que un hijo sacerdote que descuida sus deberes. Y lo encomienda a la Virgen. Allí vive seis años. Después de mucho esfuerzo, en 1841, es consagrado sacerdote. Al salir del seminario conocerá a un gran amigo, el sacerdote José Cafaso. Él lo invita a visitar las cárceles de la ciudad. Juan se horroriza al ver el estado de los muchachos encerrados. Ahí se pregunta, ¿Qué pasaría si afuera de la cárcel tuvieran un amigo que se preocupara por ellos? Son años de revolución industrial en Italia. Miles de jóvenes son atraídos a la ciudad. Viven hacinados, con hambre y lejos de su familia. Juan decide entonces reunir a los chicos abandonados de la ciudad y les ofrece un lugar donde jugar, rezar y estudiar. Comienza así el oratorio, que luego de pasar por diferentes lugares, se establece en el barrio de Baldoco. Don Bosco observa que con las reuniones no alcanzaba. Los chicos necesitaban estudiar y aprender un oficio para ganarse la vida. Crea entonces talleres de carpintería, herrería, sastrería y encuadernación. El oratorio se transforma en casa, escuela, patio y parroquia para los chicos. Una verdadera familia. A los 50 años, llama a algunos de sus primeros muchachos y les propone un desafío. Ser salesianos. El oratorio da lugar a la congregación salesiana. Mientras tanto, la joven María Mazzarello realizaba con las chicas del pueblo de Mornés una obra similar a la que Don Bosco realizaba con los muchachos. Les propone a ella y a otras jóvenes hacerse religiosas. Así, nacen las hijas de María Auxiliadora. Desde chico, su madre le transmitió la fe por la Virgen María. Al ver las situaciones dolorosas que vivían los jóvenes de Turín, Don Bosco les regaló la devoción a María Auxiliadora, la Virgen de los Tiempos Difíciles, para que en ella encuentren refugio. Don Bosco comienza a pensar que no solo los jóvenes de Italia necesitaban su ayuda, sino también los de todo el mundo. En 1875 parte la primera expedición misionera. El destino, Argentina. Los salesianos llegan a Buenos Aires y desde allí se extenderán a numerosos pueblos y ciudades, especialmente de la Patagonia. Don Bosco pensaba que además de hacer el bien, había que comunicarlo, y que el libro también ayudaba en la educación de los chicos. Por ese motivo publicó más de 400 libros, revistas y periódicos. Y para difundir las acciones de los misioneros y unir a todos los que se iban sumando a su obra, funda en 1877 el Boletín Salesiano. En la madrugada del 31 de enero de 1888, Don Bosco parte al encuentro con el padre. A su muerte, más de mil salesianos vivían en 57 casas, distribuidas en ocho países. El primero de abril de 1934, el Papa Pío X lo declara santo. Tan popular fue su santidad, tan viva su presencia y tan fuerte su espiritualidad, que fueron muchos los que decidieron continuar con su obra. Actualmente, la familia salesiana se encuentra presente en escuelas, templos y centros juveniles de más de 130 países. Por ello, millones de niños y jóvenes no dudarían en responder que aún hoy, Don Bosco vive entre nosotros. ¡Gracias!